La humildad, la mejor de las virtudes, la envidia, la que arruina tu existencia, el perdón, la virtud que más se acercadeó. Totalmente de acuerdo contigo, estrellita del requinto, Clarisa, Clarisa Narciso. Porque tú si cantas, no gritas como otras, por eso ya estás en mi corazoncito. Chula, chula, salida, paso, paso, salida, chula, chula, salida, salud, 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 salud. No, 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 no Solo te pido amor, nunca llores por mí Solo te pido amor, nunca llores por mí Nunca sufras por mí Tal vez porque soy pobre tú me desprecias a mí Dices que no valgo nada, ingrato sin corazón No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor Solo un corazón sincero para quererte a ti Para amarte a ti Mi chiquita linda No todo está perdido He perdido esta batalla Pero sé que algún día alguien curará su herida Por favor, no quiero verte llorar Mi linda clarita Ven para secar tus labios No, no hay un asco Mañana me voy a ir, tal vez no volveré Pasando me alejaré, hijos muy lejos de ti Solo te pido amor, nunca llores por mí Solo te pido amor, nunca llores por mí Nunca sufras por mí Tal vez porque soy pobre tú me desprecias a mí Dices que no valgo nada, ingrato sin corazón No tengo mucha riqueza para ofrecerte mi amor Solo un corazón sincero para quererte a ti Para amarte a ti Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado, me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré En tierra lejana, te olvidaré Me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Lejos de tu lado, me voy a ir Te olvidaré, te olvidaré En tierra lejana, te olvidaré Sin llorar, sin llorar Edgar, Cleber, Carlos, Eduardo, la familia Soto Ay, 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 ay Esa movidita, Javier Salinas Salinas Producciones Vamos bailando Santiago y Ayahuamán Así, Félix Medrano Y Melissa Basilio Con mucho cariño y aprecio Para ti, Fumita Cazador Sigue salpaciendo, sigue salpaciendo Arriba viene el mojo de Pantamil Con el Ancash De la vida Y nos vamos a Juan 1 Con Clarisa Con elegancia María Ganticona Y Oscar Marquina Por encanto musical Wilber Candelario Llora, llora Cerro de aquí Con mi hermano ¡Ay! La gente linda del Fusco Arequipa ¡Tacta! ¡Allá vamos! Cariño mío No puedes dejarme Por favor, no te vayas No, no, por favor 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 No, por favor Gracias.